Cuatro ajedrecistas palaciegos pertenecientes al Club de Ajedrez Los Palacios recibieron en la tarde de ayer un premio por el tercer puesto que obtuvieron en el circuito de ajedrez que organiza la Diputación de Sevilla. Al acto, que tuvo lugar en el Centro Educativo Blanco White de la capital, asistieron jugadores de todas las categorías y clubes de la provincia de Sevilla. En este torneo, que ya es la 19ª edición que se celebra, participaron ocho jugadores del Club Palaciego que completaron las cuatro rondas que componen el circuito. Entre ellos, cuatro han sido los que han conseguido clasificarse en los primeros puestos, todos en tercer lugar. Los premiados han sido Daniel Rincón en la categoría sub-8, Marcos Dieguez en la categoría sub-10, Francisco José Báez en la categoría sub-12 y Fernando de Gines en la categoría sub-14. Destacar también el quinto puesto obtenido por el ajedrecista Javier Rincón en la categoría sub-16 y el décimo tercer puesto de 53 jugadores en la sub-8 de Pablo Rincón. El Club Ajedrez, con su presidente Vicente Landero, ha participado en todas las ediciones del circuito provincial, por lo que la labor ejercida por este profesor también se merece el primer puesto.